El Trabajo La broma que haya enloquecer La lucha sin tristeza Que el juego recién empieza Y que se muevan todos Que esta historia no termina Que el tiempo se pasa Y se arruga el corazón ¿Para qué seguir Sufriendo en esta vida? Hay que disfrutar Y todo va a estar mejor Si tu equipo nunca gana O tu chica conmigo se jugó Si te cruzaste a tu hermana Laborando en un quilombo de monos Ya no llores más No dejes que la broma que haya enloquecer La lucha sin tristeza Que el juego recién empieza Y que se muevan todos Que esta historia no termina Que el tiempo se pasa Y se arruga el corazón ¿Para qué seguir Para qué seguir Sufriendo en esta vida? Para que seguir Sufriendo en esta vida? Hay que disfrutar Y todo va a estar mejor Hay que disfrutar Que todo va a estar Mejor Tu equipo volvió a ganar Te prendieron en esta vida Te prendieron y viven galas hoy La banda grita Tu nombre es Como la popular se va a caer Los cordones Pero tu estrella No está más Se la llevó La magliana Arde la ciudad Llueve en tu mirada La gente festeja Y vuelvo a morir Pero este carnaval Pero este carnaval Hoy no te deja dormir Mi visión de miles Ella está ahí Mi vida siempre fue así Te da y te quita por nada Y aunque estés solo Sin corazón Ahora tenés que seguir la función Es una fiesta Es una fiesta Algo de hoy Donde se junta la hinchada Arde la ciudad Llueve en tu mirada Llueve en tu mirada gris La gente festeja Y vuelve a reír Pero este carnaval Hoy no te deja dormir Mires donde mires Mires donde mires Ella está ahí Es una fiesta Es una fiesta Arde la ciudad Arde la ciudad Llueve en tu mirada gris La gente festeja Y vuelve a reír Pero este carnaval Pero este carnaval Pero este carnaval Hoy no te deja dormir Mires donde mires Mires donde mires Mires donde mires Mires donde mires Es una edición Y la muy discípulos De este carnaval Y el segundo tiempo El segundo tiempo Cometimos una des... Cuando pierda todas las partidas Cuando duerma con la soledad Cuando se me cierren las salidas Y la noche no me deje en paz Cuando sienta miedo del silencio Cuando cueste mantenerse en pie Cuando se revelen los recuerdos Y me pongan contra la pared Resistiré, erguido frente a todo Me volveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida azoten fuerte Soy como el junco que será Pero siempre siguen bien Resistiré Para seguir viviendo Y soportaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré Resistiré Cuando el mundo pierda toda magia Cuando mi enemigo será yo Cuando me apuñale la nostalgia Y no reconozca mi voz Y cuando me amenace la locura Cuando en mi moneda salga cruz Cuando el diablo pase la factura O si alguna vez me faltas tú Resistiré Erguido frente a todo Me volveré De hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida azoten fuerte Soy como el junco que se dobla Pero siempre sigue en pie Resistiré Para seguir viviendo Soportaré Los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré 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 Hippiquísimo As equivocas me rendiré Ome she에게 collapses Gracias.